muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo siempre señores traen trayéndole informaciones importantes hoy estaremos hablando sobre dos temas breve vamos a ser breve posiblemente se acabe la guerra en ucrania en los próximos meses pero también estaremos hablando de unos beneficiarios que incluso lo mencionamos ahorita que están recibiendo unos 3 mil 150 pesos mensuales señores en su tarjeta en una sola tarjeta o sea dos pagos uno de 1500 y otro de 1650 pesos en breve los detalles porque antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulos señores vamos a comenzar de manera inmediata miren resulta que durante los últimos tres meses hay unos beneficiarios que están recibiendo dos pagos mensuales y seguirán recibiendo los quienes son bueno y cómo son esos pagos miren son dos pagos que están recibiendo mensuales uno de 1500 pesos y uno de 1650 pesos que estaríamos hablando de 3 mil 150 pesos quienes son esos beneficiarios policía preventivo ojo importante no son todos incluso no sabemos ni siquiera el porqué están recibiendo dos pagos porque son dos nóminas diferentes pero existe la posibilidad de que estos beneficiarios estén recibiendo estos pagos porque hayan solicitado la tarjeta supérate de manera normal y como son policía preventivo entonces también estén recibiendo ese para ese ese pago de él y adicional y no es y no es un error es algo a propósito porque lo están recibiendo en la misma tarjeta o sea dos pagos y de la policía y de superarte y de alimentarte en la misma tarjeta son dos programas diferentes recuerden uno se llama alimentate y el otro se llama policía preventiva o así pero de la policía preventivo nosotros les soltamos a esos beneficiarios que todavía no saben si son parte verdad y no saben si están recibiendo esos pagos pues que a través de la plataforma de ades en línea pueden saber si son beneficiarios o no y déjenme decirles que para lo que no saben nosotros estaremos dejando un vídeo tutorial en la descripción de este vídeo será el primer enlace que usted encuentre y en los comentarios también se lo vamos a dejar para que aprendan a verificarse y saber si son beneficiarios o no de esos bonos entonces señores miren yo sé que mucha gente no le gusta que hablemos de otra cosa que no sea de superarte pero déjenme decirle que es importante algunos temas principalmente temas internacionales que afectan la economía dominicana y por eso hemos decidido hablar y hacer un pequeño comentario con respecto a la guerra en ucrania que nos hemos dado cuenta cuenta que existe la posibilidad señores de que la guerra en ucrania termine en los próximos días o en los próximos meses pero no será porque va a ganar rusia y no será porque va a ganar en ucrania posiblemente sea un acuerdo porque porque putin señores se va putin va va a nombrar oigan bien putin va a nombrar un sucesor en los próximos días o sea va a dejar la presidencia y se va a ir a jaja a vivir lo que le queda de vida en un palacio que tiene en el mar en el mar negro algo así que se en el mar negro así me mueve a su palacio en el mar negro se va a vivir putin ahora bien porque él hace eso podría ser por la situación ustedes saben que el ejército de rusia está demoralizado y si continúa la guerra se continúa si se continúa postergando se podría destruir completamente la economía y la estabilidad de él de toda rusia para que del kreling como le dicen verdad el kreling como le dicen se podía destruir señores entonces al parecer tomó esa decisión entonces existe otra situación que se está dando que no se dijo que haya sido por eso pero existe la posibilidad que sea porque hemos escuchado en diversas ocasiones que putin tiene una enfermedad terminal que es cáncer un cáncer tiene putin según ya por diversas fuentes hemos escuchado esas informaciones valga la redundancia entonces quiero que sepan que esta información no fue específicamente que la dios pero fue alguien muy cercano a él que es como una especie de secretario personal que él tiene y dio esa información ya quiero que sepa que nosotros vamos a ampliar ese tema en lo adelante vamos a a buscar más informaciones con respecto a ese tema para llevarle esas informaciones porque son importantes esas informaciones acá en otro país son importantes porque supuestamente la crisis que estamos viviendo en este país actualmente tiene que ver con la guerra de ucrania con la situación internacional verdad esperamos entonces que cuando la guerra termine ya cuando la guerra termine ya no haya crisis en la república dominicana verdad pero otra cosa que no aclaré y fue que cuando esa persona habló de putin no dijo que se acabaría por eso pero si existe la posibilidad de que esa decisión en la tome sea para que sea otra persona que decida que decida hacer negociaciones con ucrania y devolver el territorio algo así parecido pero sin terminar la guerra señores entonces sin más preámbulo le quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas los barros y las espinillas y les recuerdo que si usted usa la crema araceli en menos de una semana usted estaría viendo los resultados pero a la celis no solamente tiene el jabón sino que también tiene un protector solar señores seamos para lavarse a la cara un protector solar y miren ese gotero que ustedes ven en pantalla ese gotero el ese gotero es anti caída para el pelo es un aceite y ayuda con el crecimiento por ahí le estoy dejando el número de teléfono para que haga su pedido señores para mí fue un placer compartir esta información con ustedes y les recuerdo que mañana es domingo verdad y mañana la transmisión sería transmisión en directo sería a las 8 de la mañana existe la posibilidad de que comencemos antes de las 8 pero es cercano a las 8 valga la redundancia y de lunes a viernes lo hacemos a las 7 así que ya ustedes saben ya se requiere mucho y hasta la próxima i 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